Hermanos, ¿cuántos de ustedes les gusta estudiar la Palabra de Dios? ¿Sí les gusta estudiar? ¿Sí leen la Biblia? Porque hay hermanos que poco leen la Biblia. Hay hermanos que leen muy poco la Palabra del Señor. Y yo quiero invitarles para que leamos la Palabra del Señor Jesús. Para que aprendamos más de la Palabra del Señor. Sabemos que ella es la que nos nutre. ¿Qué tal si los pruebo y les hago unas preguntitas bíblicas? ¿Qué opinan? ¿Sí? ¿Para las que sea? ¿Qué dicen? Es que yo lo quiero es probar a ver que realmente si leen la Biblia o no la leen. Mire que eso es bonito uno estudiar. Ah, sí, esto tal cosa. Sí. Bueno, por ahí estudiando me di cuenta de algo que me pareció interesante. Y bueno, esta no la voy a responder ni mi esposa ni Isabela. Voy a hacerle una pregunta. ¿Quién escribió la carta a los romanos? Oiga, 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 oiga lo que dice el hermano. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es verdad o no es verdad? Que por ahí ya escuché uno que dijo el apóstol Pablo. ¿Está en lo cierto o no? Sí, señor. La escribió Tercio. ¿Dónde está eso? Precisamente en Romanos, capítulo 12. Ahí él dice, yo Tercio, escribí la epístola. El propio Tercio la escribe en su mano, pero ¿quién la dictó? Pablo. ¿Y por qué se le atribuye carta del apóstol Pablo a los romanos? Mire que ese es un ejemplo claro de que la Biblia es la palabra de Dios. Porque la escribieron hombres, pero sucede lo mismo que en la carta de los romanos. La escribieron hombres, pero inspirados por Dios, por el Espíritu Santo. Ellos solamente escribían y casi nadie se da cuenta que Romano la escribió Tercio. ¿Por qué? Porque no es de Tercio, él solo la escribió. Pero quien la dictó fue Pablo. Y quien lo inspiró a Pablo fue Dios. Asimismo, la Biblia es la palabra de Dios. Inspirada por Dios. Y útil para corregir, redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado. Bueno. Mire que es importante que uno estudie la palabra del Señor. Estudiar, aprender de ella. Otra pregunta. ¿Dónde estaba situado el monte Moriá? Hoy, no vayan a responder ni Isabela ni Erika. ¿Dónde estaba situado el monte Moriá? Voy a darles una pista. Ahí se construyó una ciudad. Que hoy es una de las ciudades más importantes del Medio Oriente. ¿Quién fue? No. Roma, dicen por ahí. No. Y mire que todo eso nos da a entender que la palabra del Señor es tan precisa. Es ahí donde el Señor manda a Abraham a sacrificar a Isaac en ese monte. Pero Dios no le permite hacerlo. Pero posteriormente, precisamente ahí, es donde Jesucristo muere. Es lo que hoy conocemos como Jerusalén. Para que sepa. El monte Moriá es lo que hoy es Jerusalén. ¿Y dónde murió Jesús? En Jerusalén. En un pedacito llamado el Golgota o el lugar de la calavera. ¿Sí ve? Entonces mire lo importante de uno estudiar la palabra de Dios. De ella. Bendito su nombre. Bueno hermanos, vamos entonces a entrar en la predicación. Quiero invitarles a estar de pie. Vamos a entrar en la predicación de la palabra del Señor en esta preciosa mañana. Vamos a pedirle al Señor que Él sea hablándonos. Sabemos hermanos que, alejados de Él, nada podemos hacer. Así que pidámosle al Señor Jesucristo que nos bendiga de una manera especial y nos hable a través de su palabra. Señor Jesús de Nazaret, te damos gracias en esta hora, Padre bendito. Gracias Señor porque eres bueno, para siempre es tu misericordia, Señor Jesús. En este momento, Señor, invocamos tu nombre que es sobre todo nombre. Te pedimos, soberano Rey de Reyes, que nos enseñes. Somos necesitados de ti cada día, Señor. Cada día necesitamos más y más de ti, de tu palabra. Soberano Jesús, en tu nombre. Amén y Amén. Bueno hermanos, vamos entonces a leer la palabra del Señor. Quiero decirles que, vamos a ver si terminamos hoy el tema de los dones del Espíritu Santo. Hemos venido hablando y que hemos estado interrumpiendo también en varias ocasiones. También quiero desearles muchas bendiciones a todos los padres hoy. Hoy el mundo celebra el Día del Padre. La sociedad, bueno no sé si es aquí solo en Colombia o en el mundo. Lo real es que es un día para felicitar a los padres. ¿Cierto que sí? Así es. Vamos a leer la palabra del Señor, así que feliz día para los padres. Y vamos a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 36 y 37. Repito, Hechos, capítulo 4, verso 36 y 37. Hermano Luis, hágame un favor. Póngame la emisora para pasar el mensaje ahora sí. Está sonando solo música. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 36 y 37. Dice la palabra del Señor ahí. Entonces, José, que fue llamado de los Apóstoles por sobrenombre Bernabé, quien es interpretado hijo de Consolación, Levita, natural de Chipre. Como tuviese una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los Apóstoles. Tenga la onda de sentarse en dando gloria a Dios. Nuevamente, digamos. Gloria a Dios. Vamos a hablar, la última vez, no terminamos de hablar acerca de el don. A ver, ¿qué don encuentran aquí? Vamos a ver, ¿qué detallan aquí? ¿Qué don encuentran en esos textos? El don de la generosidad. El don de dar. Vamos a hablar un poco del don de repartir, del don de dar. Dice que Bernabé dio todo lo que tenía para bendecir la obra. Dio todo. Mire que precisamente en las redes sociales están circulando algunos videos. Donde la gente habla mal, habla pestes, habla cosas horribles, acerca de lo que es dar para la obra de Dios. Y especialmente de los diezmos. Y andan diciendo que el Evangelio se ha convertido en un negocio. Hermano portero, colabóreme organizando esa moto que está atravesada ya. De manera que despejen el paso. Nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos. Y especialmente los porteros. Si llega un hermano y atraviesan motos ahí, obstruyendo el paso, deben acomodarla. Esa salida debe estar libre. Uno no sabe, nos toca correr. Y una moto de esas puede causar daño a las personas que van saliendo. Y puede haber una tragedia. Por eso hay que organizar que ese paso quede libre. Una estampida, podamos salir. ¿Sí? No sabemos. Entonces les estaba diciendo que gente sin escrúpulos, ignorantes, que realmente no conocen lo que es los dones de Dios. Que no conocen de la bendición de Dios. Empiezan a decir que han convertido el Evangelio en un negocio. En una forma de enriquecerse. Inclusive hay quienes dicen que el Evangelio se ha convertido en una pirámide. Pero resulta, hermanos, de que siempre, cuando usted lee la palabra del Señor. Usted puede encontrar que el dar para la obra de Dios siempre ha sido y será de bendición para el que lo hace. Y de hecho la Biblia dice, más bienaventurado es dar que recibir. También es de entender que hay un don, que es el don de dar. Lo hay como don, pero no quiere decir que si usted no tiene el don, entonces yo no colaboro en nada. Pues yo no tengo el don, que den los que tienen el don. Porque prácticamente muchos piensan de esa manera. Que den el que tiene el don de dar. Yo como no tengo el don, da más una cauchera de alambre. Imagínense. Bernabé, que antes se llamaba José. Lo dice ahí la palabra del Señor. Mire que dio todo lo que tenía. Ahora, obviamente, tampoco estoy de acuerdo cuando alguien promueve la ofrenda y dice, hermano, si usted quiere dar sus zapatos de los para la obra de Dios. No, pues tampoco, vamos a ir a pie limpio. No, eso ya es una forma ya muy exagerada. Inclusive hay que saber dar. ¿Sí? Porque, ¿qué sucede donde usted, no, pues salga del culto sin zapatos? Y alguien en la calle, vecino, ¿qué le pasó? Y sus zapatos, no, es que los di para la ofrenda. ¿Cómo así? Sí, es que el pastor allá me dijo que diera lo que quisiera y que diera los zapatos y yo los di. Usted quizás lo dio con esa devoción. Y de seguro hasta Dios le ha de bendecir. Pero la gente de afuera no va a tomar eso como una bendición. La familia nomás va a decir, no, esos pastores lo que son son unos vividores, ladrones. Porque lo que la gente cree es que lo que acá se recibe es para el pastor. Dicen eso y que tenemos que tener cuidado. ¿Cierto que sí? Sin embargo, mire que hace días escuché un testimonio, un testimonio, de una persona que estaba en un evento, en una confraternidad, había mucha gente, era un coliseo. Y resulta de que el pastor, un pastor promueve la ofrenda y dice, hermano, lo que usted sienta dar, délo en el nombre de Jesús, que Dios le va a dar más de eso. Y había una señora muy pobre, una hermana muy pobre, que solamente tenía un ranchito. Era madre cabeza de hogar, cabeza de familia. Y solo tenía un ranchito de bareque. Y ella sintió darlo para la obra de Dios, para que lo vendieran y de ella hicieran. Y entonces ella sintió y oí una voz que le dijo, délo. Y ella dijo, no, ¿y dónde vivo yo? No, ¿qué tal yo y mi casa y mis hijos? ¿Dónde voy a echar a mis hijos? Y la voz le seguía diciendo, dé lo que yo necesito ese lote. Dios le estaba hablando. Y ella llegó un momento en que no resistió. Dijo, ya no, no soy capaz, me venciste. Y salió, se bajó de las graderías. Se fue donde el pastor cogió las llaves de la casa y dijo, Pastor, he sentido donar mi casita. Es muy humilde. Pero la voy a dar para la obra de Dios. Aquí están las llaves. Y ella se puso a llorar porque la voz le dijo, Señor, por obediencia lo estoy haciendo. Y donó su casa. Y cuando ella termina de dar las llaves de su casa, atrasito venía otro señor. Y era un rico. Y en ese momento, casi inmediato, Dios le puso el sentir de que diera. Él era dueño de un condominio. Y estaba nuevo totalmente. Y la casa modelo, el señor le puso el sentir a ese rico, de que esa casa modelo tenía que dársela a esa hermana que donó ese rancho. Y atrasito venía ese señor. Venía ese señor y dijo, Hermano, yo también quiero decir algo. Dios me puso en el corazón de que la casa modelo del condominio tal que es de mi propiedad, se lo diera a esta señora. Y le pasó las llaves de la casa modelo. Son cosas que Dios hace. Y eso, que bueno que escucharan usted ese testimonio, hermano, ese testimonio usted queda aterrado. Una cosa es decírsela yo acá y otra cosa es escuchar a esa señora testificando de sus propios labios. Muchas veces, hermano, Dios tiene bendiciones grandes para nosotros, pero Él las amarra también porque nosotros la amarramos. Como somos más amarrados que cabeza de árabe. Entonces también Dios dice, no quisiste soltar, pues tampoco te llega lo que tenía para ti. Sí, porque muchas veces para la obra de Dios somos tacaños, hermano, tacaños, tacaños. Y no queremos dar para la obra de Dios. A mí siempre me han criticado por decir esto, pero lo voy a volver a decir. Hay hermanos que aunque Dios los bendiga grandemente, siempre en la ofrenda, nos falta el billete de mil pesos. Y yo quiero decirle, hermano, si usted recibe una bendición grande de Dios, hombre, siendo que está siendo bendecido por Dios, ¿no será bueno dar un barbao? Al menos uno de cinco. O una policarpa. Permita que esa señora llegue al cielo también, hermano. Pero somos tacaños, hermano. Hay gente que sinceramente es tacaña y no le gusta dar para la obra de Dios. Tenemos que tener cuidado con eso, hermano. ¿Por qué? Hermano, Dios ama al dador alegre. Esa es la gran realidad. Segunda de Corintios 8, Verso 1 al 5. Leámoslo. Segunda de Corintios 8. Dice así mismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. Oiga, la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y de su profunda pobreza, abundaron en riqueza de su bondad. Pues de su grado han dado conforme a sus fuerzas, yo testifico, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que aceptemos la gracia y la comunicación del servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, más aún así mismo se dieron primeramente al Señor y a nosotros por la voluntad de Dios. Se cree que había una necesidad grande en Jerusalén que había anoyado a Jerusalén. Una cantidad de cosas habían estado pasando en Jerusalén, entonces pidieron una iglesia, perdón, una ofrenda a las iglesias de Asia, de todos los lugares para ayudar. Así mismo como hacemos cuando hay alguna necesidad en el país y obra social pide una ofrenda. Y resulta de que como la iglesia de Macedonia es una iglesia, era una iglesia pequeña, entonces algunos líderes de la iglesia primitiva dijeron, no les pidamos a ellos, a los de Macedonia, pobrecitos, son muy pobres, son muy poquitos, no les pidamos, dejémoslos que ellos no den la ofrenda. Y ellos mismos le rogaron a los apóstoles, le dijeron, no nos vayan a dejar por fuera, permitan que nosotros también ofrendemos para esa necesidad. Eso no está en la Biblia explícitamente, pero la historia cuenta que la iglesia de Macedonia fue la que más ofrenda dio en esa ocasión, ni las principales, ni las iglesias grandes, la más pequeña dio más. Y muchas veces pasa así en la iglesia, el que menos tiene, muchas veces da más que el que no tiene. ¿Por qué será eso así? Porque hay gente dadivosa, porque hay gente que le gusta dar, hay gente que ama el dar y sabe que dando es como se recibe. Entonces tenemos que aprender también. Amén, hermanos. También dice la palabra del Señor en Romanos 15, 26 y 27. Romanos 15, 26 y 27. Dice, porque Macedonia y acá ya tuvieron por bien hacer una colecta para los pobres de los santos que están en Jerusalén. Porque les pareció bueno y son deudores a ellos porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos servirle en los carnales. Imagínense. Entonces, los hermanos de Macedonia y también los hermanos de Acaya dijeron, vamos a colaborar, vamos a ayudar. ¿Cuántos recuerdan la tragedia que sucedió en Mocoa? ¿Sí recuerdan? Hermano, era maravilloso ver cómo el Distrito 6 dice inclusive enviaba comisiones, camiones llenos, vamos a apoyar, vamos a aportar, vamos a ayudar. Y eso es importante que nosotros aprendamos a aportar en esos momentos de crisis. Gloria a Dios. ¿Hay otro don? Bueno, antes de terminar con este de dar, honestamente hermano, yo quiero hacer una pregunta y me les voy a meter al rancho. Honestamente, ¿a cuántos les gusta dar para la obra de Dios? Como cinco aménes más o menos. Seis. ¿A cuántos les gusta compartir de lo que tienen? Ahí sí sonaron más aménes, o sea, que les gusta más compartir que dar para la obra de Dios. Mire que, voy a decirle también cómo se conoce cuando uno le gusta dar para la obra de Dios. Cuando uno pide, hermano, ¿quién nos puede colaborar con un día aquí para trabajar? Y agradezco al hermano Luis y al hermano Licinio que vinieron, mire cómo avanzaron esto del cielo raso, mire hasta dónde fueron, vea hasta dónde, estaba por acá y dos días donaron esto y les ha rendido hartísimo. Cuando uno pide, hermano, ¿quién quiere colaborar? Eso es también dar para la obra de Dios porque está donando un día de su trabajo. ¿O no? y hay hermanos que vean, ni un día siquiera, no, no tengo tiempo para... Hermano, eso es tener en poco la obra de Dios. Hermano, no ser capaz de dar un día, ¿cuántos días tiene la semana? ¿Cuántos? siete, laborales, seis y no poder dar un solo día y demos un día y laboremos. Bueno, hay gente que mantiene muy ocupada, bien, pero hay otros que no les gusta. Yo les animo, hermanos, que aprendamos a dar aunque el tiempo para Dios. Hermano Luis, cada que usted da, el hermano, casi que cada que viene, viene dos días, viernes y sábado. Hermano, yo le pregunto, ¿le ha faltado el alimento a usted? ¿Se ha costado sin comer algún día? Nunca, ¿cierto? Hermano, ¿usted trabaja en una empresa o algo? ¿No? Hermano, él lo dona porque quiere, porque le gusta y Dios no le falta, no le falta su bendición. Y hay hermanos que no dan un solo día y les puede faltar más que a él, hermano. Como no les gusta dar, entonces, esa es la realidad, hermano. No les gusta dar ni un día para salir a evangelizar. Vamos a ver cuántos vamos a salir el viernes. Este viernes tenemos evangelismo y muchos nos comprometimos para ir y si Dios quiere, voy a ir con ustedes a evangelizar, hermanos. Vamos a evangelizar y vamos a empezar de Buenos Aires para acá, ¿cierto? Vamos saliendo y nos vamos a ir siquiera para las ocho de la mañana y nos vamos y vamos a servirle a Dios y vamos a decirle a Buenos Aires que Cristo los ama. pero les invito para que se unan. Donen ese día, hermano, para servirle a Dios, para evangelizar, que yo le aseguro que por ese día que pierda entre comillas de trabajo no se va a morir de hambre, hermano. Desprendámonos, hermano. Vamos con otro don que se llama el don de presidir. Oiga, de eso sí hay que hablar. el don de presidir y para eso quiero hacer participativo. ¿Cuál es el don de presidir, esposa mía? Dirigir. Dirigir. Hermano Julián, venga, y viene la hermana Erika. ¿Cuál es el don de presidir? ¿Cuál es el don de presidir? Hermana Erika, ¿dónde presidir? ¿No sabe? ¿Dangeli? ¿Ah? Dar a conocer algo, dice. ¿Mano Luis? Vea, hermano, el don de presidir es el don de dirigir algo, ya sea el culto, ya sea una reunión cualquiera, está presidiendo una reunión, eso es un don. mire que todas las personas no saben dirigir una reunión, todas las personas no saben dirigir un culto, por ejemplo. Hay hermanos que los llaman a dirigir un culto y como no tienen el don de presidir, el don de dirigir, lo que hacen es predicar, predican ahí, supuestamente están dirigiendo y están es, prediquen y predican la palabra y están predicando y a lo último predican tanto que ya no le dejan ni al predicador. Hermano, ¿han conocido personas así? Yo conozco más de uno, es más, uno de los problemas de uno poner un predicador a dirigir es ese. Usted ponga a un pastor a dirigir mire lo que pasó ahorita que iniciamos el culto. Ah, ¿sí recuerdan? Me puse a predicarles. ¿Por qué? Porque los predicadores nos basamos en lo que es la predicación. Por eso analice usted que a mí muy pocas veces me ponen a dirigir un culto. Aquí, el culto alrededor que hace jóvenes porque ese no es mi don. No es mi don. Mi don es predicar la palabra, enseñar la palabra y también me gusta cantarle al Señor. Pero a mí no me pongan a dirigir. Hay gente que tampoco sabe oído. no solo dirigir un culto porque se ponen a predicar y no le dejan nada al que le toca, al que le va a tocar predicar. Bueno, yo prediqué ahorita presidiendo el culto porque a mí mismo es el que me toca predicar, entonces no hay problema. Aquí especialmente recuerdo de uno que uno, qué problema pasarle el micrófono. No, no hay que pasárselo completo, hay que tenérselo. No, no, no lo cojo. Porque se adueñan de él. Y mire que nosotros tenemos que aprender todo eso. Vea, otra cosa que a mí no me gusta porque me gusta enseñarle a la gente y llego a diferentes congregaciones y me encuentro con eso. Hermanos que cuando están cantando o dirigiendo el culto hacen esto. Y están hablando y dirigiendo. ¿Sabe qué sucede cuando yo hablo así? Comparen cómo me están escuchando ahora. Bien, dicen, tienen un oído muy bueno, tienen un oído excelente, para que tuviera gripa, pero si yo lo suelto, ahora cómo me escuchan. mejoró o no mejoró si yo le tapo esto y me pongo a hablar así, Dios les bendiga hermanos. No, eso tenemos que aprenderlo. No se coge el micrófono y se le tapa así. No, para eso es este cuerpo que tiene aquí, para cogerlo. si el micrófono fuera para cogerlo de acá de la cabeza, entonces no traería este cuerpo, pero trae el cuerpo para que lo cojamos de ahí. Y yo cuando voy a otras congregaciones y veo a los cantantes y a los que presiden cogiéndolo de acá, a mí me da como una de esas menuditicas. Dios, ¿será que nadie les enseña a estos muchachos? Hasta eso debemos aprenderlo hermanos. Amén. ¿Cómo se coge el micrófono? Se coge de acá abajo, nunca le tapes arriba. Y en los peores de los casos, cuando el volumen está alto, inmediatamente se acopla, inmediatamente se acopla. Nunca se coge de acá, nunca. Se coge de acá. Eso hay que aprenderlo. Ustedes nunca me verán cogiendo el micrófono así, porque a mí me enseñaron. Y así debe ser. Hermanos que los llaman a dirigir un coro. Y como tienen el don de presidir, lo llamaron a dirigir el coro y antes de cantar el coro pide dos o tres oraciones. Hermano, me llamaron a cantar el coro, pero hermano, con el perdón del que está dirigiendo, voy a invitarle a usted de pie y vamos a orar por esta y esta necesidad. Hermano, usted no está dirigiendo y cuál perdón de que está dirigiendo si no le ha dicho nada. Y con el perdón del pastor, cuál perdón si ni siquiera ha pedido el favor. Entonces, no, eso tenemos que aprenderlo, el que dirige, dirige. ¿Lo llamaron fue a cantar coro? Sí, se atrevió. Más bien, si usted lo invitan a cantar un coro y tiene una necesidad, escriba su papelito, pero hay otro que está dirigiendo el culto. Respételo y pásenle el papelito, hermano, es que tengo esta petición. Listo. ¿Sí o no? Mire que todo eso tenemos que nosotros aprender. Y si lo llamaron a dirigirse, a dirigir, diríjalo, no predique, porque no ha llegado el momento de la predicación. Espere que el momento llegará. Y si estás que te predica, ofrécete, dile a una directiva, hermano, yo quiero predicar el miércoles. Pero entonces muchas veces el error no es ni siquiera de él, porque él es predicador. El error es de los líderes que ponemos gente que no tienen el don o que no tienen ese perfil para eso, y los ponemos. Aquí yo quiero decirle, hay hermanos que no sirven para dirigir coros. Ese hermano que está cantando y que se atraviesa y que no es capaz, no lo pongan. Y usted lo ponen en la calle y pasamos vergüenza. Y el hermano está tratando de hacer lo mejor que puede, pero como no sabe, te lo ponemos es a luchar. No puede, hay gente que son arrítmicos, que no tienen el ritmo y se meten donde no es. Se puede aprender, con disciplina se puede aprender, pero hay gente que ya no aprendieron, ya no, ya se quedan así. Entonces, esas personas que usted ve que no sabe cantar, no la ponga. Hermano, pero es que yo queremos un culto largo en tal parte y por eso para llenar espacio vamos a poner a Julano a Sudano a Sudano. No, pues entonces dígale al que sabe que cante dos más. ¿Es así o no es así? Y hace días pasó en un culto arriba, yo no estuve, un vecino llevó hasta su propia guitarra, ¿sí o no? Llevó su propia guitarra, para mí está bien, ojalá llevaran una banda y nos acompañaran. y pusieron a ciertos hermanos a cantar y el personaje que sabe de música y quiero decirle que en este pueblo la gente sabe de música, la mayoría de gente sabe de ritmos, sabe de tiempos, entonces tenemos que hacerlo y hacerlo bien y si no podemos pues que lo haga otro que sepa, quizás usted tendrá otro don, ¿sí o no? Por ejemplo mi esposa dice yo para cantar especial yo no sirvo, ella me dice yo no sirvo, entonces yo digo no hermana venga Erika venga cantación especial, ¿no será que ponemos mejor a Luis que lo sabe hacer? ¿qué dicen ustedes? y como ella tiene un tremendo don que es de la enseñanza ¿por qué no la ponemos mejor a que enseñe la palabra? ¿sí o no? que enseñe la palabra que Luis Cande bueno también también predica ponemos a otro que sabe dirigir hay otros que ni siquiera saben aquí hay gente que le dice hermano no me pongan a dirigir a Jurano Sustano Perencejo hay hermanos aquí que en un culto de damas dorcas piden por ahí unas 20 oraciones hermano oremos por tal oramos hermano oremos ahora por esto y lo otro hermano ahorita oremos por esto y lo otro el don es de la oración más bien usted que le gusta tanto orar dirija aquí las oraciones antes del culto y le va bien porque a eso es que lo llaman a orar si o no claro ese es el don usted mire que cada uno si lo ponemos donde es mi esposa dice le pasa que aquí como hay tan poquitos servidores entonces no pero pues se puede repetir Julano tal no sabe pero es el fuerte pongámoslo ahora otra cosa es que hay hermanos que si tienen el don de algo pero lo tienen 5 metros bajo tierra bien metido por allá y no lo quieren desenterrar esa es otra entonces que tenemos que hacer hermano cada uno sabemos cual es el don que Dios nos ha dado ministrémoslo según el don que Dios nos haya dado amén hermanos pues hay hermanos que saben cantar pero que no lo hacen vea el día que yo no canto aquí en la iglesia y ustedes son testigos es porque estoy mal de la garganta prácticamente hoy por lo menos estoy malo estoy como agripado como agostipado estoy maluco y por eso hoy no canté por hoy hermano Luis va a cantar hágale pero ustedes son testigos que yo casi desde que esté bien de la garganta en cada culto me canto como mínimo dos canciones es así o no es así y yo ni siquiera paso papelito hermana voy a cantar no los hermanos que dirigen hermano Carlos va a cantar claro que si y no me ponga mira que tenemos problemas claro porque si Dios me ha dado una herramienta yo tengo que ponerla a funcionar pero hay hermanos que toca estarle rogando para que hagan las cosas y lo saben hacer por ejemplo hermano Licinio pregunta hace cuanto que usted no predica cuanto no diga la verdad hermano hace cuanto en corral viejo predica pero aquí hace cuanto no predica aquí esos días multipliquenlo por miles y cuantos han escuchado predicar hermano Licinio predica bien hay otros que hay otros que están diciendo predica porque ni saben ahora le pregunto a las directivas ¿le han dicho alguna vez a él que predique aquí? ¿y qué les ha dicho? lo tiene enterrado hermano Edilberto Muñoz hermana Mercedes hace cuanto que ustedes dos no cantan hace cuanto está mal de la garganta hermano Edilberto Muñoz con senovia que cantan bueno invéntese algo bien bueno hermano venga venga tome el micrófono es que estamos al aire por la emisora y también estamos grabando el mensaje entonces háblenos de ese pedacito pero no predique ¿listo? no vaya a predicar Dios les bendiga porque siempre a mí yo he analizado esa parte el hermano Carlos hermano Luis ¿por qué siempre ese asunto? y más se nota por la radio a veces aquí ¿se arranca el coro? bien y no sé si es que el que dirige acá le da miedo cantar duro ¿ok? porque más se oye el instrumento y yo siempre he dicho no y uno analice la música de afuera o analice la música cristiana que graban allá siempre el que taco sea uno solo o varios están por encima de los instrumentos y me parece escúchelo ¿qué tal si cantaran bajito? yo soy la guitarra entonces en el caso de la mujer no sé si es que de aquí no da más es problema de sordera mía o es timidez a cantar duro a mi mamá le digo lo mismo cante duro pero no puedo pero si es que es algo de aquí o es algo de aquí y aparte de ellas también acá hay algo que se nota yo cuando me gusta lo hago duro y al tono no mucho volumen mejor que le bajen para oír y no que le fal usted habló de lo que le pasa a otros pero no habló porque no canta usted bueno yo he intentado ensayarlo con mi mamá mi mamá dice el problema de la garganta a ver que le digo yo a veces me he sentido yo inseguro para cantar y tengo un problema que ya lo notaron dijo un amigo por ahí se me corta la voz en medio del discurso se me seca y siempre he querido corregir eso y se me corta la letra que hacer no sé si es que toca meterle bebida o que y y no lo he hecho porque siempre me ha gustado hacerlo en dúo y entonces a veces nos ponemos a ensayar en la casa y no y a veces como dice mi mamá directo siempre los mismos se baja la moral entonces dejemos eso para otro día bueno el hermano dice que hay solución y se le puede subir un poco al micrófono al que canta bajito pero resulta que yo le tengo la respuesta a lo que usted dice es que cuando canto se me seca la voz vea lo que sucede es que cuando uno no ejercita un músculo ese músculo se vuelve perezoso como usted no ejercita el canto entonces ya hasta le está fallando inclusive para eso hay ejercicios hay ejercicio hay calentamiento etcétera hay una cantidad de cosas si pero como usted ya no lo hace ya otros que canten otro entonces eso es pero si usted se pone y ejercita vea hablemos de tu sobrino Jason es muchacho cada que yo hoy subo tiene algún instrumento en su mano a veces está tocando una flauta a veces tiene un bajo acá a veces tiene un charango está ejercitando eso y usted le toque esta canción y la como lo ha hecho porque ha venido ensayando porque ha venido trabajando porque le gusta porque sabe que Dios le dio un don a él y ahí está y está ejercitando y está aprendiendo y de seguro que si sigue así va a ser tremendo músico lo va a ser pero si usted no ejercita lo que sabe se le olvida hace días un hermano decía a un amigo don rey decía vea yo antes manejaba carros yo creo que ya está se me olvidó pues claro como hace días no coge un carro yo creo que dice él yo creo que ya está se me olvidó manejar ¿por qué? porque no ha seguido con la práctica porque no ha venido manejando así mismo Dios a cada uno le da un don y si usted lo entierra bajo tierra valga la redundancia se muere está mohoso sucio empolvado como no lo utiliza cada uno tenemos un don de Dios lo que tenemos que es saber cuál es el don y ponerlo a funcionar los que cantan canten los que tocan instrumentos hágalo ¿dónde está Hilberto Heraso? el guitarrista del grupo peor es nada porque ya no hay nada ¿dónde están? ¿cuándo lo ve usted? ¿cuándo veo yo tocando a Hilberto Heraso la guitarra? ¿hace cuánto no toca guitarra hermano? ¿ah? ya ni se acuerda ¿hace cuánto no se toca aquí una canción? si usted no es bueno para cantar pero sabe tocar Seidy cántese una yo la acompaño porque no nos digamos mentiras Seidy tiene una voz muy bonita canta muy bueno la hermana Seidy el esposo toca la guitarra no podían cantar ¿dónde está Seidy? venga que es que hasta ya no me alcanza la mano para cogerle esa oreja ah canta bueno pueden hacerlo pero casi que toca ser como a los del mundo pagarle para que canten ah hermano yo creo que no es así Dios nos ha dado un don pongámoslo a funcionar ¿qué tal que a ustedes les tocara aquí todos los domingos rogarme a mi hermano pastor predique hágale predique usted queremos oír al pastor yo no, no hágale, hágale no ustedes déjenme inquieto aquí ¿sabe qué dirían a los últimos ustedes? no cambienlo un pastor que ni siquiera predica ¿qué pastor es ese? y solo predicando los diáconos y yo relajado eso, eso para yo ponerme a estudiar eso me daña me gasta mucho el coco hágale día con opliquen ustedes yo bien relajado te he sentado amén hermano hágale que yo lo apoyo no si es el pastor pues queremos oír al pastor ¿o no? hermano cada uno Dios nos ha dado el don no entierre ese don don hermano y sepa que un día el señor nos va a llamar a cuentas a cada uno llamará al de los diez al de los cinco y al que le dio así sea un solo don venga ¿qué hizo con ese talento que le di? un señor es que lo enterré me dio miedo perderlo lo enterré amárrenlo y tírenos las tinieblas de afuera eso lo dice el señor hay otro don vamos a tratar de resumirlo en estos diez minutos que nos quedan nos quedan dos dones uno el don de la misericordia y la consolación ¿cuál es el don de la misericordia? y la consolación son aquellos que ven a un hermano enfermo lo visitan le ayudan ¿qué necesita? yo tengo una tía que siempre está al lado de mi abuela mi abuela mantiene enferma ahí está mi tía ahí está cuidándola cualquier cosa si es en el hospital ahí está y si se enferma alguien de la familia ella es la que va al hospital y se queda con los enfermos tiene ese don de la misericordia con los enfermos mi suegra es otra ¿sabe por qué hace días no viene mi suegra a visitarme? porque está cuidando un enfermo tiene ese don de cuidar a ese enfermo y a veces le ponen empleada pero ella dice no, yo no me voy lejos porque yo quiero estar pendiente de mi hermano que está enfermo ese don de la misericordia ese hermano que se enferma y de una el hermano va a visitarlo ve hermano Julano de tal está enfermo dones está enfermo ah la hermana Maximina dice mi esposa que también tiene el don de la misericordia de cuidar los enfermos y saben tienen inclusive aprenden remedios y van donde la enferma y le dicen hágase esto y esto y tal es agua y verá que se sana y si no la hace ella va y la hace dice esto inmediatamente tienen ese don el don de la misericordia el don de muchas veces dan de consolar al que está afligido y se dan cuenta Julano le pasa algo y van y se acerca venga hermana cuénteme que le pasa porque está triste no, no, no si a usted le pasa algo dígame tranquilo y tienen ese don de estar con el afligido no todos tienen ese don eso es de ciertas personas y el que no tiene el don muchas veces hasta critica ese que oiga pero usted siempre pendiente de los enfermos siempre es que ese es un don ese es un don el don de que de la misericordia y la consolación y toman esa carga por las aflicciones de otro por las enfermedades y están orando por esas personas y están orando y están clamando Señor ayuda porque tienen ese don esa carga y muchas veces son personas que casi ni sirven acá en el templo pero que tienen ese don amén y vamos con el último don nos quedan seis minutos el don de administrar primera de corintios capítulo 12 verso 28 primera de corintios capítulo 12 verso 28 dice la palabra del Señor y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles luego profetas lo tercero que aquí dice doctores luego facultades luego dones de sanidad ayudas gobernaciones géneros de lengua dice son todos apóstoles son todos profetas todos aquí dice doctores que dicen la valera maestros y termina diciendo allá hacen todos milagros no a cada uno el Señor le dio un don amén ahora en que consiste el don de administrar el don de administrar consiste en saber cuidar los bienes que Dios nos ha dado saber cuidar saber mantener los bienes no solamente materiales sino también lo espiritual usted no ha notado que hay pastores que llegan a una congregación y le entregan ochenta y llegan y todo el mundo empieza por aquí para allá y me voy para otro lado y resulta de que termina con unos treinta y entonces algunos dicen lo que pasa es que salieron los que no estaban firmes llegó la zaranda esos no estaban firmes por eso se fueron pero hay otros que llegan reciben treinta y al poco tiempo ya tienen otros treinta y va subiendo y administran y saben administrar y los bienes los saben administrar así mismo en la iglesia hay hermanos que saben administrar su casa saben administrar lo que tienen hay otros que cuando les llega cien mil pesitos se vuelven locos o nos volvemos locos y no no podemos ni siquiera dormir pensando en que me gasto eso y no se nos hincha la cabeza y no yo tengo que gastármelo y nos estorba y nos rinde porque porque no sabemos administrar los recursos y alguien tiene que decirle por ahí usted que es que hace la plata usted que es que hace y la otra persona no tiene ni siquiera respuesta porque no sabe ministrar eso tiene el don de gastar entonces hay que saber ministrar y cuando digo saber ministrar no significa que usted se vuelva un tacaño que hay quienes ni siquiera llevan lo que deben llevar a la casa porque no hay que guardar pero y la gente con necesidad no es que hay que saber ministrar el saber ministrar significa hay que cubrir las necesidades pero lo que no es prioridad para que gastamos en lo que no es prioridad cierto hay que definir bueno esto es una necesidad o es una prioridad o no entonces cuando usted compra lo innecesario no lo necesita está mal gastando la plata por ejemplo usted tiene su lavadora en su casa tiene su lavadora y usted dice voy a comprar una secadora también voy a comprar una secadora hermano una secadora en este clima nuestro que que usted viene las dos de la tarde el sol está que quema se necesitará una secadora eso ya no es una prioridad pero ya si usted está en un clima por ejemplo y como dice mi esposa y prácticamente la lavadora la saca casi seca pero ya otra cosa es usted estar en un clima por ejemplo como en los Estados Unidos en la Antártida que allá no se seca nada donde hermano la temperatura bajo cero que se seca ahí ahí no se seca nada entonces usted ya puede mirar que una secadora ya si se convierte en prioridad porque tu ropa se te va a podrir si no la secas te toca un lavador y secadora hay cosas que son prioritarias y hay otras que son innecesarias eso es lo que nosotros debemos analizar cuando nosotros sabemos administrar miramos que es necesario que es indispensable y que no lo es y de esa manera administramos por ejemplo si a mi se me enferma mi esposa mi hija y no tengo dinero para llevarlas al médico y debo llevarlas que debo hacer hermanos si no tengo me toca prestar pero yo tengo que cuidar de la salud de mi familia cierto y por ejemplo se van 200 300 mil pesos esta semana fui al médico con ella le mandaron gafas y entre las dos sus gafitas cuesta alrededor de 500 mil pesos si toca prestar toca porque ya dana isabel me está acostando con dolor de cabeza porque ve más por un ojo que por el otro eso es prioridad pero que tal que yo diga no me voy a endeudar con 800 mil pesos porque se me daño la emisora y eso cuesta la arreglada vale 800 mil pesos el arreglo de la emisora no yo me voy a endeudar mi hijo pero es que yo necesito las gafas para mi para mi hija no esperen ustedes primero la emisora seré yo un buen administrador de los bienes que Dios me ha dado hermano es que no me está llegando a tal parte hermano pues me da mucho pesar se dañó la emisora pero yo no voy a dejar de hacer una cosa no lo prioritario es primero es así o no es así esa es la realidad entonces el buen administrador mira esto si esto no debemos aprender a administrar lo nuestro ahora por encima de todo oído por encima de todo primero en lo espiritual segundo nuestra familia nuestros hijos nuestros hijos nuestra esposa o nuestra esposa nuestros hijos y ya después el resto eso es lo que nosotros debemos que establecer prioridad y mire que muchas veces uno por no establecer prioridades tiene problemas tiene dificultades porque a veces le invierte uno más tiempo y dinero a otras cosas que realmente no son prioritarias hace días hace días mi esposa me regañaba porque una de las cosas que me dijo que usted pone a comprar rocolas sin necesidad ¿cuántas rocolas compré hace? uy poder hace como unos cuatro años más o menos o más unos tres o cuatro años me compré como cuatro rocolas lo que pasa es que compraba una y se me dañaba y compraba otra compraba esta y se me dañaba compraba otra y así sucesivamente y de todas esas que compré hay una sola que está funcionando la de Isa de resto las otras se dañaron y me di cuenta que comprar esas rocolas no es negocio eso es de lo más malo que venden y con M mayúscula hermanos comprar esos radios con memoria eso es coger la plata y tirarla a la basura aprendan eso no compren esas rocolas o radios de memoria eso es basura que nos traen a vender sabe en que le aconsejo que invierta su dinero eso radios recargables y todo eso oído linternas recargables eso es pura basura que nos venden más bien en vez de gastar el dinero en esas rocolas en esos radios con memoria porque hay unos radios muy buenos el sony original es muy bueno y valga la propaganda eso es muy bueno pero esos que traen memoria y que son recargables hermanos es basura eso dura dos tres meses y chao o ya ni carga o ya ni conectado funciona malo 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 es mejor que usted vaya recogiendo una platica y se compre un equipo de sonido si recoja una platica y se compra un equipo de sonido pero de buena marca no se vaya a comprar marcas de esas que viene aquí porque Julana dice allá yo uso Cali pura mentira vaya a la casa de Ller que no tiene eso o no lo recibe ni regalado malas cómprese una marca buena Sony Panasonic LG Samsung y valga la propaganda pero son cosas que le van a durar que son caras pero que le van a durar vea ese equipo que yo tengo ahí ese equipo de sonido es un Panasonic y vaya póngalo a sonar como suena de bueno tiene bajo aparte trae memoria tiene ¿cuántos CDs? como 5 es como de 5 CDs memoria tiene micrófono una cantidad de cosas y hace ¿cuánto lo tengo? más como 10 años como 11 años tengo ese equipo y ahí está y ahí está funcionando hermano y suena lo más de bueno una sola inversión pero dura inviertan algo bueno si va a invertir y no malgaste la plata en cosas que no le van a servir bendito el nombre del Señor Dios nos pedirá cuenta de cómo hemos administrado sus bienes 1 Corintios capítulo 4 mire lo que dice capítulo 4 dice tenganos los hombres por ministros de Cristo como buenos administradores y dispensadores de los misterios de Dios más se requiere que en los que en los que aquí dice dispensadores que cada uno se ha hallado fiel la valera dice que el administrador se ha hallado fiel si a usted le dan dinero para ministrar ministrelo bien yo en muy poco tengo el ser juzgado de vosotros o de juicio humano y ni aún yo me juzgo porque aunque de nada tengo mala conciencia no por eso soy justificado más el que juzga es el Señor bueno entonces hermanos queridos administremos bien el Señor pedirá cuenta también oído a los que no diezman a los que no diezman el Señor les va a pedir cuentas aquel que dice no ese diezmo eso es para el pastor yo no lo doy oído que el Señor le va a pedir cuentas a los que no diezman a los que se roban los diezman porque eso se llama robar y la Biblia dice no hurtarás bueno eso es en otras iglesias aquí todos diezman cierto hay un silencio abismal hermano no yo creo que no me oyeron eso de no diezmar este mensaje no diezmar eso va para otras congregaciones pero aquí todos diezman pues yo le quiero decir hermano si usted se roba el diezmo arrepiéntase pídale perdón a Dios y traiga sus diezmos porque la Biblia dice robará el hombre a Dios dice si y como pues vosotros me habéis robado y en que te hemos robado en vuestros diezmos y ofrendas y ofrendas si usted no aporta su ofrenda también está robando a Dios les toca diezmar pero también toca ofrendar si usted hermano se está robando el diezmo arrepiéntase y traiga su diezmo así sea lo poco ah hermano ve que yo gano diez mil pesos traiga sus mil que Dios le va a bendecir y va a cumplir con lo que la palabra del Señor enseña es así o no es así les toca hermano traer de lo que Dios nos da vea se lo voy a decir aquí nomás así abuelo y pájaro aquí hay hermanos que nunca en su vida han diezmado y eso es serio aquí hay hermanos que no diezman y ojo con eso ojo con eso porque los diezmos hermanos son bíblicos y tenemos que cumplir con lo que dice la palabra de Dios les hablo con los que no diezman hermano no sigan siendo ladrones el ladrón ¿sabe para donde va? hermanos los ladrones se van para el infierno y para la cárcel pero como acá no lo podemos echar a la cárcel por eso porque eso es personal de cada uno pero el día de que el Señor venga van a haber dos sorpresas los decía yo hace días a los hermanos dos sorpresas van a haber el día que el Señor venga primer sorpresa cuando estemos allá más de uno se va a preguntar ¿y este que hace aquí? este que veía que era como tan mal evangélico bueno ¿y que hace aquí en el cielo? pregunta de que yo lo veía mal pero estaba bien y la segunda sorpresa es bueno ni julanito de tal que lo veíamos en la iglesia ¿y dónde está? ¿dónde está Julano que no lo veo por aquí? hermano mana balbina ¿ha visto a Julano que lo estoy buscando? ah ah él se embarcó con los que iban para abajo esas son las dos sorpresas que vamos a tener en el cielo sí señor entonces para que no tengamos nosotros esa sorpresa señor aquí estoy ¿qué pasa que no subo? no se ha soñado usted volando y que vuela lo más de rico y cuando llega a la tierra y quiere volar otra vez ya no es capaz sí, sí, sí se ha soñado eso y uno dice bueno ¿y qué me pasó? ¿se varó la capa o qué? y ya usted quiere tirarse otra vez y nada esta semana nomás me soñé volando hermano lo más desahora y bueno y me despido yo que nos vemos y nada quedé mal entonces hermanos queridos para que no nos pase eso el día que el señor venga por su iglesia y yo ¿por qué no me fui? ojo vivo que algo andaba mal seamos fieles a Dios y una de esas cosas son los diezmos porque el enemigo se quiere meter a la iglesia por algo tan sutil como es eso no, no diezme no diezme usted afrenda ya con eso es suficiente mentira del diablo traiga traiga sus diezmos por mucho poquito que ay pero es que si doy los diezmos con que completo para el mercado me quedo sin mercado ¿será verdad eso? mentira del diablo traiga lo que le corresponde a Dios que Dios le solucionará el resto si hermano así de sencillo vamos a estar de pie hermanos se me pasó el tiempo yo dije me quedaban diez minutos y me pasé démosle gracias a Dios bueno hoy terminamos aunque hay más dones pero hoy terminamos ese esa serie de los dones espirituales si Dios permite hermanos queridos dentro de quince días vamos a iniciar otra serie que le he titulado los frutos del Espíritu Santo estos son los dones ahora vamos a hablar de los dentro de quince días porque dentro de ocho días si el Señor nos tiene con vida y salud va a estar predicando aquí en este púlpito con la ayuda del Señor el hermano Obed Edón Osorio y yo me estaré desplazando con la ayuda del Señor para el lugar del paraíso a predicar la palabra del Señor y el del paraíso estará predicando en Sucre vamos a hacer otra vez el intercambio si Dios lo permite no se vaya a perder la dominical hermano va a estar buena el hermano Obed es tremendo predicador y yo sé que Dios lo va a usar poderosamente y no se vaya a perder esa bendición amén hermanos gloria a Dios démosle gracias a Dios por su palabra Señor Jesús te damos gracias en esta hora Padre bendito del cielo gracias porque eres bueno para siempre es tu misericordia gracias por esta palabra Señor que ha sido predicada gracias Señor porque cada día nos amas gracias Señor porque nos enseñas y que cada día Señor tu palabra corra y sea glorificada por todos en el nombre de Jesús de Nazaret amén y amén